Vamos con la siguiente pregunta de sumatorias que dice Calcular la sumatoria de K igual a 1 hasta N De K por N menos K más 1 Ya lo primero que vamos a hacer es Vamos a multiplicar K por N Menos K por K Más K por 1 Que es K Ya, ahora, antes de calcular esa sumatoria Y separarla en sumas o en diferencias Si nos damos cuenta, aquí podemos factorizarme Aquí tengo K Y aquí también tengo K Entonces me va a quedar la sumatoria de K igual a 1 hasta N V N más 1 Por K La comprobamos Si al multiplicar K por N, ahí está Y K por 1, ahí está Menos K cuadrado Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a separar como la diferencia de dos sumatorias De N Más 1 por K Menos la sumatoria De K igual a 1 hasta N De K cuadrado Ya, ahora, ¿qué hacemos? Esto de aquí Esto de aquí Eso, el N más 1 No depende de K Entonces Lo podemos sacar delante como una constante Entonces me va a quedar N Más 1 Por la sumatoria De K igual a 1 Hasta N De K De K Menos La sumatoria De K igual a 1 Hasta N De K cuadrado Ya, ahora Conocemos esa fórmula Que es la suma de los primeros N términos Por fórmula Esto corresponde a N Por N más 1 Partido por 2 Pero no olvidar que delante tenemos un Multiplicando un N más 1 Menos Tenemos la sumatoria de los primeros términos al cuadrado La fórmula es N Por N más 1 Por 2 N más 1 Partido por 6 Ya, y lo que tenemos que hacer aquí Es reducir esta expresión Ya, acá vamos a poner primero el N Y si nos damos cuenta Tenemos un N más 1 Por un N más 1 Entonces tenemos un N Más 1 al cuadrado Partido por 2 Menos N Por N más 1 Por 2 N más 1 Partido por 6 Podemos hacer esta diferencia de fracciones Entonces vamos a decir así Conservamos el 6 Y decimos 2 en 6 3 veces Entonces ahora va a ser 3 Por N Por N más 1 Al cuadrado Menos 6 en 6 Una vez Entonces esto me va a quedar exactamente igual Ya, ahora Si nos damos cuenta Tenemos Ese término Y ese término que es común Y además tenemos un N más 1 Y un N más 1 Que es común Entonces vamos a factorizar por N N N más 1 Factor de quién De 3 Por Acá me queda un N más 1 Menos Solamente me queda el 2 N más 1 Porque esto ya es común Entonces Paréntesis 2 N más 1 Cerramos paréntesis Y esto Y esto Dividido por 6 Ya, acá falta solamente Trabajar esta expresión Entonces me queda N Por N Por N más 1 Me queda 3N Más 3 Menos 2N Menos 1 Partido por 6 Finalmente Tenemos que trabajar acá Esto lo dejamos igual N Por N más 1 Me queda 3N Menos 2N Es N Y 3 Menos 1 Es Más 2 Y todo esto Partido por 6 Por lo tanto Ahí tenemos Finalmente El resultado Para esa Sumatoria Gracias Gracias por ver el video ¿Qué es lo que se puede hacer?